En mi familia nos encanta cocinar con frutas y verduras. Por ejemplo, a mi papá, el amado abuelo, le encanta cocinar con mis hijos, Pedro y Ana. Recetas tradicionales de su bisabuela, que están llenas de frutas y verduras. Y ellos aprovechan este compartir para explorar, preguntar y probar acerca de todos esos diferentes colores, sabores y texturas tan auténticos de las frutas y verduras. El tiempo de comer en nuestra casa es un tiempo para estar juntos y aventurarnos a probar nuevas recetas con frutas y verduras. También, a la hora de estar todos en la mesa, aprovecho y cuando veo a mis hijos comer, solo pienso que mi mayor deseo es que se sientan bien y estén llenos de salud. Y en este sentido, sin duda alguna, las frutas y verduras que incluimos día a día en nuestros platos son la forma natural para potenciar las defensas de toda mi familia. Cuando incluimos frutas y verduras en nuestra dieta, además de hacerla saludable, colorida y deliciosa, nos reconectamos con nuestra naturaleza y todas esas agricultoras y agricultores que son nuestros grandes héroes de la alimentación. Finalmente, pero no menos importante, disfrutemos del aire libre, hagamos actividad física y por qué no, empecemos un huerto casero. Eso es, otra excelente forma de compartir en familia, que nuestros hijos aprendan de dónde vienen las frutas y verduras. Y que podamos tener frutas y verduras frescos todos los días, del patio directo a nuestra mesa. ¿Y tú? ¿Ya comiste hoy tus frutas y verduras? Recuerda, disfruta de todos sus beneficios y siéntete bien. ¡Gracias!